Becky G recordó especial serenata con su novio. La cantante Becky G compartió con sus seguidores un emotivo video de una serenata que le dio su novio. El recuerdo fue por celebrar un aniversario de haberse conocido. El 24 de marzo nos conocimos. He estado haciendo recuerdos inolvidables desde ese momento. Me haces tan feliz. Te extraño mucho y no puedo esperar para verte, escribió Becky G. La publicación era un video donde se le ve a su novio, el futbolista Sebastián Jedget, dándole una serenata. Acompañado de un grupo de mareachis, se ve cuando el Jedget se coloca de rodillas para cantarle a Becky G ante los aplausos de los presentes. Los novios se divierten con la emotiva escena y luego se les ve bailando en actitud muy romántica. El video fue publicado por Becky G por celebrar un aniversario de haberse conocido. Los seguidores de la cantante le han felicitado deseándole muchos años más como pareja, aunque varios de los comentarios coinciden en mencionar que parecía una propuesta de matrimonio. En Provención para darse de los últimos años más que خ Tompáñado de un hombre. Arregladas las dos Matrimonio. En Provención para el Comer doors. Algunos citantes voy a darse de un gorrito estarse de laminar para dos intereses que tengo un influencer para cuatro millones y más que expresiones de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!